El piano es la válvula de escape de las románticas. Hola, ¿puedo ayudaros? No. Deja usted eso. ¿Por qué no quieres que lo haga? Primero, porque no quiere la señorita. Y segundo, porque no quiero yo. Ni yo, señorita Laura. ¿Le has explicado algo? No ha sido necesario. Elvira es un poco tonta, pero tiene un par de ojos y los usa mucho. Sí, claro. Lo mío no es un secreto para nadie. No se preocupe. Sí que me preocupo. Esta semana me ha ido peor que ninguna. En total he llegado a vender por valor de 973 pesetas. Al 10% que me dan, 97 con 30. No llegan ni a 100. Poco podrá usted hacer con ese dinero. Por supuesto, se las he dado todas a Lena. Ya sabe que a la señorita no le importa. A ella no, pero a mí sí. Y algo tendría que hacer para compensar. ¿Me dejas que ayude a Elvira a poner la mesa? No. ¿Pongo plato para las dos señoritas nuevas? Pues claro. ¿Dónde quieres que coman? En el mantel. ¿Han llegado ya? Sí, están en su habitación deshaciendo las maletas. Yo las he visto. Una es guapísima, la otra es una de Fesio. Y tú eres una chismosa. La señorita está con ellas. Sé exactamente lo que les estará diciendo. Lo mismo que me dijo a mí el día que llegué. Lo mismo que dijo a todas. A esta casa la llaman la casa de las sonrisas porque viven en ella varias mujeres jóvenes y solas. Pero tantas mujeres juntas es muy difícil que congenien. Hasta ahora hemos salido adelante practicando el sistema de... Tolerar las culpas y defectos ajenos a fin de que los nuestros sean tolerados. Es posible que vean entre sus compañeras cosas que las molesten. Si se creen capaces de soportarlas, pueden quedarse. Pero si temen que sus nervios no van a resistir que Laura toque el piano cuando esté triste. Que Alicia cierre las ventanas por temor a las corrientes de aire. Que Isabel, perdón, la señorita de Araoz las mire desdeñosamente desde lo alto de sus millones. Que Lucía suelte alguna que otra impertinencia de intelectual. O que Marga exhiba trajes que ustedes nunca podrán llevar trabajando honradamente. Será preferible que no se queden. Por mi parte haré lo posible para ser una buena compañera de todas. Procuraremos amoldarnos. No creo que nos sea difícil. ¿Ya estáis acomodadas? Sí, ya lo estamos. ¿Y qué? ¿Estáis contentas? Muy contentas, señorita Susana. Dejemos los formulismos para los grandes almacenes. Aquí podéis tratarme de tú y llamarme Susana simplemente. Lo mismo os digo. Más que dueña de la pensión, consideradme como una amiga. Bienvenidas a la casa de las sonrisas.